Si no fuera porque se refiere a las mujeres, puede que estemos ante la razón por la que Conchita Burst tiene ese pelazo. Y es que, amigos y sobre todo amigas, practicar sexo por las mañanas beneficia al pelo de las mujeres y además reduce el estrés y la angustia, Cañita. Porque quieren estar preparadas para la vida moderna, preparadísimas para la vida moderna y para el turismo. ¿Para el turismo también? Eso te lo digo yo y por eso están preparados para hacer sexo por las mañanas e incluso por la tarde, que tú decías de noche por las mañanas. Porque de noche le entra un sueño erótico, arriba todo. ¿Cómo es? Abre así, estás con él. No, no, me cuentes el tuyo. Espera, espera, espera. Le haces así. No, 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 no. Y está durmiendo así. No, 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 no. Y haces así. Hola, cariño. ¿Qué pasa? Es el sueño erótico. Ah. ¿Esto que se levanta qué es? Se levanta y abre la castaña de los ojos. Nada más. ¿Cuál es la mejor hora, tú crees, para las mujeres para practicar sexo? A las cinco de la tarde es la mejor hora que tienen las mujeres. A las cinco de la tarde. Porque ella te dice, a las cinco te la hinco. Cañita, Cañita, es que le puede parecer mal a las chicas. Ya lo sé, a las cinco de la tarde. No, a las cinco no. No digas, a las cinco tiene mala rima. A las seis menos cuarto. Seis menos cuarto. La mejor hora para las mujeres para practicar sexo es a las seis menos cuarto. A las cuatro, porque así le descansa la comida. ¿Cuál es la mejor hora para practicar sexo los hombres, Cañita? Los hombres siempre es por la mañana. Si tiene libre y no trabaja, por la mañana es el sexo de los señores a partir de las once de la mañana hasta las dos de la tarde. Y rico para dar. Nada más. Una gallega de Ares gana el concurso internacional Miss Figure de culturismo. Cañita, te voy a enseñar la foto de esta aresana, que es una culturista premiada, ¿vale? ¿Qué es el culturismo? El culturismo lo haces así. Así. O sea, estos son los ejercicios que hacen los culturistas como Arnold Schwarzenegger o Silvester Stallone. Sí, sí. Y mire cómo hace Clan Van Damme. ¿Clan Van Damme cómo hace? Hace así. ¿Hace así? Y después hace. Y después está. Clan Van Damme hace así. Es que tú no te has dado cuenta del Clan Van Damme. Tu favorito entre Schwarzenegger, Van Damme y Stallone, ¿cuál es? Bueno, por karate, Van Damme. Pero por otra cosa, lo hace mejor y se veste a trolones. Como la película Rambo 3. ¿Y Schwarzenegger no te gusta? Schwarzenegger me gusta, pero siempre trabaja algunas veces de revocó. Y no me gusta mucho. Lo hace Terminanto 2, Terminanto 3. Terminanto 3. Y lo hace como un robot de hierro. Eso no me gusta mucho. Me gusta el mal realidad. Y se veste a trolones donde se pega el mismo con una metralladora y acaba con un ejército. Ta, 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 ta. ¡Fuera! Otro barrido, otro barrido. Aprovecha, vamos a matar a todos los cámaras. Ta, 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 ta. Cañita, después de hablar de forzudos y culturistas, te voy a enseñar a la gallega que ha ganado un premio de culturismo, el Miss Fugger. Es una gallega de Ares, así que me bajé la foto de internet, evidentemente. ¿Este es para pensar en casa o es mejor no pensarlo? Aquí la tienes. Mira qué músculo tiene. En los abdominales, ¿no? Sí. Quizás ahí radique la mayor diferencia. Sí, la mayor diferencia entre chico y yo. ¿Tú qué harías para estar y tener un cuerpo así de definido y de maravilloso? Adegazando unos kilos. O sea, ¿tú adelgazas cuántos kilos, más o menos? Se supone que adelgazar 8 o 10 kilos. O sea, tú adelgazas 8 o 10 kilos y estarías así, me estás diciendo. Sí, sí. 10 kilos menos y tendrías este cuerpo. Vale, vale, vale. Vale. Más cosas. Le llaman Pitbull, pero en Galicia no llegaría ni a Cande Palleiro. Aún así, canta la canción del Mundial. Una canción, Maestro Cañita, que hoy vamos a reversionar en la espectacular sección, el Método Cañita. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar. ¿Lo vas pillando o no? Sí, venga. Amigos, Cañita Brava reversiona la canción del Mundial de Pitbull y Jennifer López. Esta es la canción verdadera del Mundial. Vamos allá. Vamos allá. E-o-e-o-a, o-e-o-e-o-a, basileño, jugando con el balón. E-o-e-o-a, y bailando, jugando con el balón. España, marcando el gol. E-o-e-o-e-o-a, e-o-e-o-a, pimpo. E-o-e-o-a, e-o-a, e-o-a, acompaña jugando con el balón brasileño. E-o-e-o-e, e-o-e-o-a, 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 brasileño, E-o-e-o-e-o-án, pipo. E-o-e-o-e-o, e-o-e-o-a. España. ¡Ah!